Quiero decirte para todos los que están en una transición en el trabajo, en la iglesia, en su liderazgo Para todos aquellos que están viviendo algún momento en sus vidas crean que Dios tiene algo mejor para ustedes Y voy a terminar con estas dos escrituras, la primera está en el Salmo capítulo 23 en el versículo 4 Porque dice la palabra de Dios cuando me hagas un puente sobre el valle de sombra y de muerte Para no pasar ahí, ¿cuántos dicen amén? Oiga no que es eso, dice ¿cuándo qué? Cuando ande en el valle de sombra y de muerte quiero decirte algo Nadie, nadie, nadie se brinca ese valle, nadie se lo brinca, nadie Todos tenemos que pasar por ahí y ¿sabes por qué? Porque estudiando un poco de la oveja y del pastor El pastor siempre va a tratar de llevar la oveja al lugar más alto que pueda Entonces para ir a un lugar alto tiene que pasar por el valle Y en ese valle está el pasto más delicioso, las aguas más buenas Está todo lo mejor pero en el valle están los depredadores más terribles Entonces el pastor no puede dejar la oveja en el valle, la tiene que llevar a un lugar más alto Y aunque en ese lugar más alto no está tan cómoda y ni hay tanta comida está más segura Entonces cuando la palabra de Dios dice cuando anda en el valle de sombra O sea cuando viva esa transición y yo me quiera quedar ahí el lugar es peligroso Y las cosas no están bien y aunque haya buen alimento y piense que me quedé ahí No, Dios me quiere llevar a un lugar más alto, no sé si alguien me está escuchando Pero Dios te quiere llevar a un lugar más alto, más alto en tus emociones, más alto en tu economía Más alto en tu casa, más alto en tu sabiduría, más alto en tu liderazgo Y entonces en medio de aquel valle tan peligroso Dios estará con nosotros Quiero decirte que no estás solo y no estás sola Dios te acompaña en el valle Y si alguna vez te predicaron que Dios te evita el valle No es cierto, en eso que estás pasando Dios está contigo Lo segundo que te quiero decir está en Salmos capítulo 4 versículo 8 Porque dice el Salmo capítulo 4 versículo 8 Dice el Salmo capítulo 4 Ya dijo En paz En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú billetera me haces vivir confiado Porque solo tú trabajo Porque solo tú tita mi amor Cosita lenda Me haces vivir confiado Porque solo tú Oh Dios Me haces vivir confiado Oigan esto Cuántos quieren un amanecer nuevo en sus vidas Cuántos quieren un amanecer nuevo en sus casas Cuántos quieren un amanecer nuevo lleno de misericordias Cuántos quieren un amanecer nuevo en su economía Cuántos quieren un amanecer nuevo de Dios para sus vidas Necesitas dormir bien Y si la noche es la transición para ver un día nuevo En la noche voy a descansar En la noche voy a reposar Y en la noche voy a estar tranquilo ¿Sabes por qué? Porque viene un amanecer para mí No sé cuál es la noche en la que tú estás viviendo Pero viene un amanecer para ti Así que si estás en la noche Duerme tranquilo y en paz Porque el Señor te cuida Es más vaya y échese un rol ahora en la tarde Y que lo despierten con cafecito Con leche, tortillas, con natilla Y usted se despierta Y ve el partido de la celda No sé cómo nos va a ir Pero se despierta y ve el partido Y está tranquilo ¿Por qué? Porque va a amanecer para usted Usted tiene que descansar, reposar Tener paz Usted va a ver la gloria Usted va a ver la gloria de Dios en su vida Hay un amanecer de Dios que viene para ti ¿Alguien lo puede creer en esa mañana? Yo lo creo en el nombre de Jesús Y es más mira lo que dice el versículo 7 No me quiero pasar Mira lo que dice el versículo 7 El versículo 7 dice Tú diste a mi alegría A mi corazón ¿Qué? Mayor que la de ellos Cuando abundaba su grano y su mosto O sea dice la palabra de Dios Me diste tanta alegría Y es más me diste más alegría Cuando yo les abundaba Lo que tenía sus cosechas Su negocio, su dinero Cuando estuve en mi mejor tiempo Nada se compara con la alegría Que tú me das Señor Me diste una gran alegría Dice el mundo tiene una gran alegría Por sus cosechas Y por su dinero y sus asuntos Y tú me diste a mí Más alegría que ellos Las cosas terrenales se van a ir Pero el gozo que yo tengo Me lo dio Dios Nadie me lo va a robar Y con ese gozo Me voy a ir a dormir hoy Mañana va a amanecer Esta será mi mejor semana del año Y en cualquier transición Que yo esté viviendo Va a amanecer Para mi vida ¿Alguien puede decir amén por eso?